Juárez FC está que arde, y no precisamente por los refuerzos que presentó para la apertura 2021 entre los que destaca el americanista Paul Aguilar, sino porque en la presentación de su uniforme por poco termina en un incidente mayor cuando casi queman a Martín Galván con los fuegos pirotécnicos. Galván sufrió con las chispas de la explosión en el escenario y terminó revisando una y otra vez la pierna derecha mientras sus acompañantes se llevan las manos al rostro por la sorpresa. ¿Será acaso un aviso del nuevo equipo de Ricardo Tuca Ferretti que anuncie que cuidado con ellos porque el torneo que inicia van a estar que arden? ¡Gracias!